Muy buenas noches, muy buenos días, según los lugares donde cada uno de ustedes se encuentran. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a esta nueva sesión en vivo titulada Herramientas Jurídicas que Impactan en el Deporte, las Entidades y los Deportes. Evento organizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y Doing Global. Mi nombre es Verónica Peinovich, responsable del área de I más D y del Doing Global Lab. Y voy a estar acompañándolos en esta jornada junto a Fernando Ortiz, director del área académica e I más D de Doing Global. Si quieren hacer consultas en cualquier momento o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo sin problemas a través del panel de preguntas del Zoom. Al finalizar el encuentro, abriremos una ronda de lecturas, de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, cualquier inconveniente técnico que pudieran llegar a tener o duda que tengan, estará presente, está presente Carolina Wild para asistirlos con lo que necesiten. Además, tenemos el agrado de anunciarles a los asistentes de este evento, que luego del mismo estaremos entregándoles insignias digitales que acreditan su participación en esta jornada. Estas credenciales digitales emitidas por Doing Global reconocen competencias, habilidades y actitudes a sus destinatarios. De esta manera, queremos promover un mayor reconocimiento a nuestros estudiantes de sus logros y aprendizajes, que realizan cotidianamente con nosotros en Doing Global. Estas credenciales pueden compartirse en redes profesionales como LinkedIn, descargarse y tener en su ordenador, o también guardarse en mochilas digitales. En el transcurso de lo que resta de esta semana, recibirán en sus correos un mail para tramitar la obtención de esta insignia. En el mismo habrá una descripción de cómo hacerlo, el paso a paso. No obstante, ante cualquier dificultad o consulta que puedan tener, pueden ponerse en contacto con Yulana Acosta, cuyo mail en cuyo contacto, mail de contacto, encontrarán en el chat. Ahora sí, voy a dar paso a lo que ustedes están esperando del conversatorio. En él escucharemos con mucho gusto a Alfredo Ávila de la Torre, director del Máster en Gestión Deportiva de la Universidad de Salamanca y presidente de la Asociación de Derecho Deportivo de Castilla y León. Actualmente, Alfredo preside el curso superior de Derecho Sport Law. Un saludo cordial para ti, Alfredo, y ahora sí le doy la palabra a Fernando para poder dar inicio a este conversatorio. Adelante, Fernando. ¿Estás en silencio, Fer? Sí. Gracias, Vero. Buenas tardes, Alfredo. Hola a todos y a todas. Gracias a todo el equipo que está atrás de esto para que suceda. Me parece un privilegio poder conversar y compartir esta charla amena con Alfredo. Pudiendo tocar un tema que es de tanta actualidad y de tan importante, que Dwing Global se preocupa por abrir estos espacios donde alumnos, exalumnos, gente interesada puede reunirse de distintos países de Latinoamérica, conversar, preguntar, intercambiar opiniones. Y creo que en este caso, bueno, tenemos el privilegio de tenerlo a Alfredo. Y me parece muy importante, Alfredo, en este comienzo, que nos hagas una visión tuya, una perspectiva de lo que significa el derecho y la relación con el deporte, ¿no? Me parece que sería muy importante introducir a este grupo, a esta audiencia que estamos teniendo en estos temas. Muy bien, bueno, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, en cualquier caso creo que es de bien nacidos ser agradecidos y por tanto mis primeras palabras pues tienen que ser de agradecimiento por la invitación a participar en este evento y por supuesto también por felicitar a la organización por la sensibilidad que tiene hacia un tema que yo creo que hoy día es de gran actualidad y de gran importancia porque el deporte, tradicionalmente el deporte como lo hemos conocido, pues ha ido evolucionando muchísimo, es decir, los hábitos deportivos de la gente evolucionando y en consecuencia se ha generado una realidad social y económica a la que el derecho tiene que prestar atención y eso es evidente, ¿no? Entonces, esa realidad que debe ser regulada pues exige que se tengan en cuenta todos los intereses que en el derecho, en esa realidad concurren, ¿no? Porque el derecho no es más que esto, es decir, cuando hablamos de derecho pues hablamos de cómo podemos proteger distintos intereses y esto evidentemente pues hay que regularlo de forma conveniente. El derecho deportivo, como bien dices Fernando, pues más bien yo diría que es una especialidad que es transversal porque si nosotros atendemos al derecho deportivo comprobamos que en todos los aspectos del derecho el deporte tiene su trascendencia y su regulación. Podemos hablar de un derecho penal deportivo, de un derecho administrativo deportivo, de un derecho comercial deportivo, de un derecho civil deportivo, es decir, hay un montón de aspectos del deporte que son objeto de regulación por parte del derecho y esto es lo que ha conformado el derecho deportivo tal y como lo conocemos. Pero, como bien dices Fernando también, antes de profundizar en aspectos concretos o en cuestiones concretas que nos vayan surgiendo o problemas específicos que podamos tener, creo que es importante para comprender bien el alcance del derecho deportivo, creo que es importante tener una idea muy clara. Y es una idea que a nivel europeo hoy en día está bastante asentada pero que a nivel internacional creo que necesita una mayor reflexión, ¿no? y es que el deporte ahora mismo o la regulación del deporte está viviendo una tensión importante entre lo que es los rasgos característicos del deporte y la mercantilización del deporte. Es decir, hoy en día es evidente que el deporte no solo es una actividad física, que lo es, pero es una actividad económica y cada vez más importante. Y esto es algo que es un mundo de oportunidades porque evidentemente como actividad económica emergente y en desarrollo y con futuro es un mundo de oportunidades, pero es verdad que esa realidad económica no puede aplastar los rasgos característicos que tradicionalmente tiene el deporte. Entonces aquí vivimos una tensión entre lo que se ha venido a llamar la especificidad del deporte, es decir, aquellos rasgos característicos que tiene el deporte y frente a la regulación de una actividad que es puramente económica. Y pongo un ejemplo. Si hoy en día una empresa dijera que solo van a poder participar en una actividad hombres o solo van a poder participar en una actividad mujeres, todos nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero eso es una realidad en el deporte porque evidentemente tenemos actividades propias para competiciones masculinas, competiciones femeninas. Si dijéramos que solo pueden participar en nuestra empresa personas de nacionalidad española, nos llamarían xenófobos, racistas y en cambio cuando un país compite en una selección deportiva solo puede meter nacionales. Entonces el ejemplo lo tenemos con esta disputa que ahora hay con Ecuador y las clasificaciones para el Mundial de Canadá. Entonces aquí evidentemente tenemos unas especificidades que respetamos porque es el deporte. Pero la duda, y aquí es donde está toda esa tensión que ha acumulado, que viene acumulado en el derecho deportivo, es esas especificidades, cómo y cuándo han de respetarse. Entonces, ¿han de respetarse hasta tal punto que podamos cometer determinadas actuaciones que a otro empresario no le permitiríamos? Claro, diríamos, sí, porque al final estamos hablando de una entidad deportiva, ya, estamos hablando de una entidad deportiva, pero en el fondo esa entidad deportiva está realizando una actividad económica. ¿Y cuántas empresas quisieran tener las cuentas de grandes clubes? Entonces, ahí tenemos un problema, un problema tensional que el derecho tiene que regular. Y por eso, para poder entender bien el derecho deportivo y todas las características que tiene el derecho deportivo, debemos partir de estas dos ideas que quiero reflejar en esta introducción, ¿no? Que son, primero, el derecho deportivo es una especialidad, es decir, es algo que afecta a todas las ramas del derecho. Por tanto, no todo el mundo que conozca el derecho, que haya estudiado derecho, que se haya formado en derecho, va a ser capaz de afrontar el derecho deportivo. Creo que el derecho deportivo necesita una reflexión específica. Y segundo, que ese derecho deportivo, necesariamente, tiene que respetar también, tiene que regularse respetando los aspectos propios de la actividad que está desarrollando, que es la actividad física y el deporte. Esto es más o menos un poco la idea que quería reflejar inicialmente de la actividad del derecho deportivo, porque realmente el derecho deportivo es esto. Es un derecho especial, es un derecho propio, un derecho que todo el mundo reconoce, que afecta a todos los ámbitos del derecho, pero que es un derecho que, además, ha de respetar una especificidad propia. Como digo, esto en el ámbito... Me parece muy buena la aclaración, Alfredo, y esta introducción, porque va alineado a la razón por la cual Dwayne Global pone a disposición de la comunidad jurídica de Latinoamérica este programa de Derecho y Deporte, porque es un campo, un terreno de profesionalización que requiere herramientas y, diríamos, una lectura muy particular, que no basta con ser alguien que ha logrado el título de abogado o litiga, sino que tiene que ir a una especialización y que es un campo cada vez más importante y más grande. Y creo que en todos los temas que has ido enumerando saltan cuestiones que ponen en juego temas candentes, como la clasificación a un mundial de un país, cuando hay algún inconveniente en términos de la registración de alguno de sus jugadores, los problemas que tienen que ver hoy con algunos países donde se autoriza el cambio de género y las deportistas cambian y compiten con distintas diferencias físicas y eso presenta algunas problemáticas hoy. Los fondos de inversión y su, diríamos, poderío en las regulaciones y las posibilidades y las libertades o no que le dejan a los jugadores. Capaz que te tiro algunos temas que podemos ir bajando a tierra y empezando a poner los temas candentes que vemos en los diarios y que me parece que son, diríamos, clave para un especialista como vos dar su perspectiva. Sí, claro, vamos, se ve claramente eso que comentas. Es decir, yo creo que esa sensibilidad que estás demostrando en la presentación de estas actividades por parte de un global pues vienen un poco, yo creo que, motivadas porque son conscientes de esta realidad. Es lo que estás diciendo. Es decir, realmente hoy en día, en los periódicos leemos todos los días, no solo en la sección de deportes, cada vez menos en la sección de deportes, pues leemos muchísimas cuestiones que afectan a intereses económicos muy importantes. Es decir, estamos hablando que un país se quede fuera, por ejemplo, de un mundial, eso implica, sin duda alguna, una repercusión económica que es tremenda. Son muchas cuestiones las que planteas y las que me has comentado y es verdad que el deporte, pues hoy en día lo que es el derecho deportivo, se infiltra en toda la actividad económica y que sí es muy importante tener esos conocimientos específicos. Es decir, yo creo que hay que conocer que estamos hablando de una realidad especial. No estamos hablando de un régimen que con instrumentos o herramientas jurídicas generales podamos resolver, sino que estamos hablando de una realidad especial. Y ponías, por ejemplo, inicialmente esto, tal vez porque es el caso que a lo mejor ahora más estamos leyendo en muchos diarios, pero el famoso caso de Bayron Castillo y el problema de su alineación o no su alineación. Pues simplemente te voy a dar dos o tres pinceladas para que veas hasta dónde puede llegar esta problemática y cómo creo que debe abordarse cuando esto se aborde. Es decir, porque a lo mejor efectivamente cuando la Federación Chilena recurre y plantea la reclamación, lo tiene muy claro y dice no, es que este señor no es ecuatoriano, es que este señor es colombiano y como nació en Colombia no puede. Vale, entonces la segunda punta, no puede, ¿qué? No puede ser parte de una selección. ¿Por qué no puede ser parte de una selección? Bueno, pues dicen, porque hay un reglamento FIFA que dice que no puede ser parte de una selección si no es nacional del país por el que compite. Aquí date cuenta que estamos hablando ya de la primera peculiaridad, porque es lo que os decía antes, es decir, ¿vale? Un nacional no puede competir con un país. ¿Eso quién lo dice? Lo dice una asociación, que es FIFA, porque FIFA nos parecerá una cosa, un carácter organizativo de alto nivel, pero en el fondo es una asociación. Y una asociación pone un reglamento a sus asociados y le dice, mire, solo van a poder ustedes participar aquellos que sean nacionales. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, como se dice, este señor no es nacional, por tanto queda usted fuera. Y claro, si preguntáramos a todos los que están aquí delante qué sanción le pondrían ustedes a quien lo ha alineado, pues algunos dirán, pues nada, descalificado, que no vayan al Mundial, que efectivamente Ecuador quede fuera. Y entonces, claro, aquí la pregunta que deberíamos valorar, o si yo tuviera que defender este caso, yo tendría que tener en cuenta dos cosas. La primera, tendría que tener en cuenta que efectivamente hay un reglamento FIFA, pero tendría que saber qué es lo que estoy persiguiendo con ese reglamento FIFA. Y es que, claro, ¿qué pongo por encima? ¿Las normas administrativas o pongo por encima la competición? Es decir, al final hay un resultado deportivo y el deporte, ¿qué tiene que primar? El resultado deportivo. ¿Cómo va a primar un resultado en un juzgado? ¿Cómo un juzgado o un arbitraje va a decidir finalmente quién se clasifica o no? Hay unos resultados deportivos. Y claro, puedes decir, no, es que este señor no es ecuatoriano, ha incumplido una norma. Pero el incumplimiento de esa norma es tan grave como para que el país quede descalificado. Es decir, ¿y si quien lo convocó no sabía su nacionalidad colombiana? ¿Cambiaría la historia? Si lo sabíamos y había mala fe, cambiaría la historia. Entonces, yo realmente, y aquí es donde está la duda, realmente, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de Bayron Castillo, el problema que se plantea básicamente es esto. ¿Qué interés primamos? ¿El de la competición o el de la normativa? Y claro, podemos decir, la normativa fuera Ecuador. Pero podemos decir, oiga, mire, que hay un resultado en el campo de juego. Y esto ya ha sucedido, no es el primer caso que encontramos. Seguramente habrá gente argentina y ya hubo un caso en Lanús Banfield en el cual también se planteó este problema. Y entonces hay determinados supuestos en los cuales hay que valorar. Nadie duda que a lo mejor a Ecuador hay que sancionarlo, porque el Código Disciplinario así lo dice. Pero la sanción, ¿cuál es? Echarlo. Que entre Perú. Es decir, aquí la cosa no está tan fácil. Y esto es algo que los abogados especialistas tienen que meterse en este asunto para saber qué están defendiendo. ¿Cómo defiendo? ¿Cómo soy capaz de defender que un incumplimiento administrativo me lleva a que mi país no vaya con todos los intereses económicos que esto conlleva? ¿O cómo defiendo, como la jurisprudencia del tribunal arbitral ha dicho cómo puedo defender que en el campo de juego evidentemente se ha ganado y como se ha ganado es el país que debe ir? Sancionarlo de otra manera, pero no lo deje fuera. Y esos son los equilibrios que la normativa deportiva, o en este caso, la jurisprudencia deportiva, debe resolver. Y ahí es donde los especialistas deben saber qué defendería. A mí me parece un tema interesantísimo. Yo particularmente, si fuera abogado de Ecuador, defendería clarísimamente el favor de la competición, es decir, en la especificidad que he dicho inicialmente. Pero si yo no fuera, si fuera un abogado que ha impugnado esta situación, pues a lo mejor efectivamente me agarraba la norma, una norma, como digo, de una asociación, y tindaría de ella y diría pues esto es lo que hay. Y a ver, ese formalismo, ¿qué harían los tribunales? Yo tengo dificultades, no tengo tan claro que Ecuador se quede fuera. Puede que ocurra, porque luego ya hay muchas cosas, pero jurídicamente es un asunto que interesa y yo creo que los especialistas, la gente de derecho que conozca un poco el derecho deportivo, estará, vamos, y esté metido en este asunto es un asunto más que interesante. Eso es lo apasionante, Alfredo, eso es lo apasionante del derecho, sobre todo porque tiene esta posibilidad de trabajar en el análisis de situaciones, trabajar en la argumentación, en las evidencias, los elementos que se tienen para buscar una solución y como tú dices, depende de qué lado te toque estar, vas a tener que analizar y cada vez más que vemos estos temas, a mí me resalta la importancia de encontrar un profesionalismo y un campo de acción y de trabajo, bajo un campo específico porque no solo en este nivel, diríamos, esto ya es un nivel altísimo, pero todos los clubes, los jóvenes, que sobre todo en países como Latinoamérica donde se forman desde niños y vos has trabajado este tema de los contratos con los jóvenes, menores y lo que significa y yo veo en Latinoamérica, no sé, me imagino un Messi a los 12 años viajando a Barcelona dejando todo y los contratos y la responsabilidad y que lo representan y todas esas cosas, acá son millones de niños y jóvenes que están en el ámbito profesional y creo que tienen que tener una representación profesional en ese sentido, muchas veces cae en el generalista o gente que no está a la altura de manejar estas circunstancias y los problemas que conlleva eso, ¿no? Sí, a eso estás tocando, la verdad es que esto del derecho deportivo daría para horas y horas y horas, creo que es un tema muy interesante el que estás tocando también, es decir, creo que realmente el tema de las jugadores, de la transparencia de jugadores que también está en plena ebullición, es decir, es otra de las cuestiones que más candentes están y hay unas nuevas normas de regulación y sobre todo en materia de cesión de jugadores que está planteando muchos problemas, ¿no? Porque ves otra especificidad, es decir, si tú por ejemplo cedes trabajadores a otra empresa, eso es algo que está sancionado, ¿no? Pero en cambio tú cedes jugadores a otro club y eso no está sancionado. ¿Y por qué no está sancionado? Porque hay que desarrollar al jugador, hay que desarrollar a los jóvenes, hay que promover el equilibrio competitivo y eso son características del deporte que en una empresa no, es decir, si yo tengo contratado trabajadores en mi supermercado y se los cedo al supermercado al lado, eso es una cesión ilegal de trabajadores. Entonces, finalmente, el deporte plantea estas características que son curiosas y que son diferentes, ¿no? Y entonces, en estos temas, pues, por ejemplo, el tema de los menores lo que vas a decir y en Latinoamérica que ha sido y sigue siendo, yo creo que, efectivamente, una cantera importantísima, importantísima, pues ahí se han encontrado, el derecho deportivo ha encontrado dos problemas fundamentales y ha sido, primero, el que has comentado antes, el tema de los fondos de inversión y en segundo lugar, el de las transferencias de menores. ¿Cómo se ha solucionado, cómo se intenta solucionar estos problemas? Bueno, pues a impulsos, es como funciona el derecho, ¿no? Que viene por detrás y viene intentado solucionarlo y teniendo en cuenta que es una regulación de carácter internacional. Claro, porque tú piénsale a un club chiquitito donde estaba jugando un Messi, por ejemplo, que llegue alguien en un fondo de inversión y le diga, mira, te pongo dinero porque me interesa este chaval y cuando este chaval vaya desarrollándose profesionalmente, yo voy a ganar mucho dinero y entonces, claro, ese club pequeñito se pone contento porque le ha llegado un fondo de inversión que le va a dar un montón de dinero por un chaval que juega en su club, un club modesto y cómo no lo va a hacer, pero ¿qué está haciendo? Pues está atando unas cadenas a ese futbolista porque realmente ¿qué le ocurre? Ya no va a poder decidir su destino, sino que va a ser un fondo de inversión el que va a estar por detrás diciéndole que usted va a tener que ir a tal club porque es más rentable, ¿no? Entonces cuando Falcao se fue al Mónaco pues evidentemente ¿por qué se fue? Porque era más rentable él no quería ir allí, pero evidentemente era más rentable. ¿Qué pasa? Que esto en 2015 lo intentaron regular, 2019 lo han prohibido y esto es una cosa que está en debate. Está prohibido los fondos de inversión pero ya hay por detrás por detrás también sus argucias para intentar solventarlo, ¿no? Y de hecho si vemos el reglamento FIBA que entra ahora en vigor para el nuevo año el año del 1 de julio del 22 entra a la reforma pues ahí sí que va a haber también limitaciones a todas estas cuestiones. En el tema de menores y no voy a extender mucho más en esto porque es interesante, es muy interesante y también es la segunda cuestión que afecta mucho a Latinoamérica pues evidentemente es innegable que Latinoamérica ha sido siempre una cantera importantísima de jugadores. ¿Qué pasa? Que claro, yo pongo un ejemplo si yo soy un empresario argentino pues a lo mejor no me interesa contratar un menor paraguayo ¿vale? para mi empresa pero si yo soy un club argentino y veo que hay un menor en Paraguay que juega muy bien a lo mejor sí me interesa contratarlo para mi club. Especificidad nuevamente del deporte. Claro, aquí hay un problema ¿y si yo traigo a ese jugador paraguayo y resulta que lo traigo y luego resulta que el chaval pues no me convence o se me lesiona o las cosas no van como yo quiera? ¿Qué hago con ese chaval? ¿Lo vuelvo a su país? A lo mejor ese chaval no tenía ni recursos económicos para poder y se queda. No sé, por supuesto en Latinoamérica no sucede tanto pero es curioso y recomiendo hay una película que se llama Diamante Negro no sé si la habrán visto pero es una película que trata precisamente de esto es decir a dos chavalitos que traen a jugar al fútbol a Europa desde África y pues por avatares de la vida sucede que esos chavales no triunfan uno se lesiona y el otro pues no no tiene no tiene la posibilidad de tirar para adelante y los abandonan directamente ya no los retornan se quedan aquí ya el club no gasta ni un duro más y aquí se quedaron los chavales y terminan viviendo en la calle mendigando una situación mucho más compleja de la que tenía y entonces claro aquí que sucede pues que hace la FIFA dice esto se acabó prohíbo que haya transferencia de menores no les dejo traer a menores y está prohibido entonces que se hace ahora bueno pues quien hace la ley hace la trampa que hay que hacer hay que buscar un sistema para poder traer al menor y traer a sus padres porque el menor solo no puede venir pero los menores los padres tienen que venir contratados para en actividades que no sean deportivas porque si lo traen en actividades deportivas no puede ser entonces aquí hay todo un malemán de normas que está generando por ejemplo en materia de menores muchos problemas aquí en Europa hemos tenido bueno en el mundo entero hemos tenido problemas por las transferencias de menores el Barcelona fue sancionado porque efectivamente esto está generando muchos problemas y vuelvo a lo que estaba antes es decir esto es muy importante que alguien conozca estas realidades y no solo porque las conozcan sino porque sepan defender porque por ejemplo cuando el caso de Barcelona sin ir más lejos nos encontramos con que fue sancionado pero si los abogados en ese momento como hizo luego otro de otro equipo si los abogados en ese momento hubieran sido más espabilados en el tema del derecho deportivo hubieran podido anular esa sanción porque realmente el traer un menor el prohibir traer un menor como hace el reglamento FIFA puede atentar contra los derechos de la infancia porque muchas veces cuando tú contratas a una persona estás ofreciéndole unas oportunidades o incluso menores extranjeros que están en situación irregular en países si le contratas está prohibido siempre está la mejor que en situación irregular ¿no? entonces aquí ya ha habido sentencias en España en las cuales en determinados casos se han perdido la extensión pues han acabado con los reglamentos FIFA si atentan contra normas que son superiores entonces no me quiero enrollar mucho en todo porque podría estar hablando horas y horas pero realmente es la idea que quiero transmitir en todo esto es decir al final está muy bueno Alfredo muy bueno lo que vas comentando y amplía la perspectiva y te diría que ha generado una cantidad de preguntas y debates y cosas al costado mira que damos charlas pero ha generado una cantidad de temas que son candentes y que le voy a dar el paso a Vero para que ella te transmitas algunas preguntas que están en el auditorio dando vuelta perfecto cualquier cosa para eso estamos Alfredo que conste que la palabra tensión la has traído tú a esta conversación y hablando de esta tensión entre las especificidades del deporte las personas del deporte y la actividad económica entendemos que también hay una tensión con el contexto y acá hay una consulta o piden tu reflexión tus comentarios y reflexiones sobre el caso de Novak en el Australian Open que fue este año por el tema de las vacunas él no quería digamos no estaba con el calendario completo bueno hubo todo ahí un tema de confusión si tenía o no el calendario de vacunas completo o las vacunas correspondientes versus la normativa sanitaria del país que alojaba la competencia que alojó la competencia que era Australia es una cuestión muy mediática sí sí vamos absolutamente mediática bueno vamos a ver yo ahí tocamos con un tema que es igualmente muy importante y es el siguiente y eso es un tema en que muchos países de Latinoamérica lamentablemente y desde luego en contra de su voluntad están sufriendo hablamos de organizaciones deportivas muy potentes en todos los niveles muchos intereses económicos y esto que implica implica que normalmente estas organizaciones tienen sus propios reglamentos que imponen y tratan de imponerlo aún en contra de la normativa del país en el que se aplica y esto es un problema que existe y que surge y por ejemplo Perú lo ha sufrido España lo ha sufrido muchos países lo han sufrido ¿por qué? porque las entidades deportivas las federaciones deportivas se rigen por sus reglamentos y piensan que toda la normativa del país no le es de aplicación y en el fondo en el caso de Djokovic estábamos hablando de esto es decir estamos hablando de una normativa de un país un control de una pandemia cómo lo maneja el país y cómo llega a una actividad deportiva al margen de ese control pretende por la vía deportiva entrar y entonces entra esa tensión como repito la palabra la tensión ¿no? vuelve a entrar la tensión ¿por qué? porque al final dice no vamos a ver ¿cómo no van a dejar jugar a este señor siendo quien es? estamos hablando del número uno es una persona que va a dar un impacto mediático brutal una va a descafeinar el torneo las uno participación etcétera sacamos a relucir las características deportivas ¿cómo no vamos a poder tener este evento deportivo? eso está claro y yo lo admito pero esa característica esa especificidad permite que no apliquemos normas nacionales que digan oiga aquí todos vacunados o no entra nadie y esa es la gran tensión entonces ¿qué ocurre lamentablemente? y por eso decía en países latinoamericanos ¿qué ha sucedido? pues que ahí ya depende mucho del papel de cada país en su relación con la federación la importancia que el país tenga en concreto con la federación de que se trate porque evidentemente hay veces que esa tensión se salva a favor de la federación y hay veces que salva el problema que tenemos es que cuando haya cualquier regulación en determinadas asociaciones muchas están en Suiza y entonces evidentemente se aplica el derecho suizo o un sistema de mediación un sistema de conciliación que al final pues los intereses económicos pueden pero en el caso de Djokovic evidentemente tiene que primar siempre el derecho nacional a la norma al carácter deportivo por mucho que nos duela a todos no verle jugar pero es que había una norma que decía que esto es así y entonces claro ¿qué pasó? hay buenas dudas porque ¿qué primo? ¿es tan específico el deporte que hasta puedo permitir esto? hombre pues evidentemente yo creo que todos entenderíamos que no igual que he dicho que podemos entender que solo haya competiciones masculinas o competiciones femeninas pues a lo mejor no podemos entender que se haga esto ¿no? entonces más o menos eso yo creo que ese es un problema de esa tensión que hay entre las regulaciones nacionales como las legislaciones nacionales que parece como que que están al margen no usted está en un país usted es una federación y aunque se rija por el derecho de la federación porque esto luego tenga un derecho suizo detrás por lo que usted quiera me parece perfecto pero que sepa que hay una legislación nacional que hay que cumplir y el deporte por muy específico que sea no la puede arrollar repito yo soy abogado pelearía la especificidad diría mira mira esto es específico y vamos a defenderlo yo soy abogado del estado australiano y defendería no mire esto es no puede primar es una tensión que hay y se produce en muchísimos aspectos en muchísimos aspectos tengo algún caso vamos como digo en Perú sí que ha habido y ha habido casos en los cuales pues no le aún aún habiendo una sentencia pues se ha decidido que que no que prima el derecho de la asociación pero ¿por qué? porque muchas veces hombre Perú no es comparable estoy comparando cosas que en realidad que no son reales pero a lo mejor coge la federación en este caso la FIFA que es la que más normalmente más poder tiene y echa la federación de FIFA como pasó con Albania y ya está claro entonces al final las federaciones nacionales tienen miedo de decir oiga cómo o los países incluso entonces ahí hay como esa tensión esa dificultad que que también da mucho mucho de la cabral Vero me parece que sigue el debate y es enorme y veo que que hay preguntas hay dos dos preguntas en dos canales distintos uno en el chat y otra en las preguntas sobre la nadadora y el tema de transgénero y también sobre la situación de algunos jugadores en el marco de un club de Argentina Boca y un problema de uno de los jugadores y violencia de género si debe primar el tema de la sentencia de la justicia o ya el club debe anticiparse bueno le dejo de ver que te denuncie las preguntas de los propios asistentes perfecto las preguntas Alfredo lo más que puedo hacer por usted porque está encendido el chat pero bueno tiene que ver con esta pregunta que hizo usted al inicio cómo y cuándo han de respetarse estas especificidades de alguna manera es lo que lo que va quedando digamos como como plantean estos casos bueno acá concretamente se plantea que se da un debate muy grande en la natación mundial con el caso de la nadadora transgénero Lía Thomas en principio a nivel interno dentro de la federación de natación de Estados Unidos pero ya en otras federaciones que están abriendo el paraguas y llevando su debate reclamo ante FINA y el COI sí a ver en ese tema volvemos a lo mismo si es que el tema siempre se centra sobre lo mismo es decir evidentemente y por eso es la idea que yo creo que justifica un estudio específico del deporte es la idea que estoy intentando transmitir es decir esa especificidad tenemos que saber cómo manejar esas características es decir hoy en día en una situación transgénero igual que he puesto ejemplo de empresas pongo un ejemplo de realidad social hoy en día una sociedad avanzada una persona transgénero no debe tener ningún problema no debería tener ningún problema social pero mucho menos jurídico para su actividad es decir evidentemente de hecho llegamos al punto de que no es necesario ni que sea transgénero es decir hay personas que se sienten o que se identifican con otro sexo y esto ya da pie suficiente para que se le trate como si fuera persona de otro sexo claro esto es evidente esto yo lo tengo clarísimo en la sociedad y en el derecho en general pero claro cuando esa norma adultera la competición ahí las entidades federaciones se encuentran con un problema muy grande que es el siguiente como le digo yo a esta persona que se siente mujer que compita con los hombres ¿por qué? porque si digo esto y realmente en su carnet aparece como mujer si yo realmente digo esto estoy bueno realmente levanto a la sociedad y con razón ¿no? es decir alguien como el deporte va a llegar a ese punto de decir no mire es que usted es transgénero y como es transgénero para el deporte no la considero mujer pero por otra parte está el punto deportivo ¿y qué pasa? si a lo mejor por sus características físicas que evidentemente habría que determinar que las características físicas que tiene son debido a su a su a su antigua condición ¿no? pues evidentemente esto que ocurre esto puede adulterar la competición ¿qué primamos? claro actualmente se está primando nuevamente esto es un debate que viene de nuevo entonces al venir de nuevo ahí el derecho se ha caído por así decir perdón el deporte entonces ha llegado la normativa y ha dicho y además porque socialmente no sería visible evidentemente pero es verdad que esto genera un debate un debate yo creo que de alguna manera de alguna manera esto tiene que pasar por una regulación ¿vale? de alguna manera tiene que pasar por una regulación no sé cuál es la manera porque evidentemente hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta hay muchos aspectos que son por supuesto evidentemente aspectos que hay que respetar por supuesto pero de alguna manera hay que que regular porque evidentemente si se logra demostrar o se demuestra que efectivamente hay unas condiciones físicas que una mujer nunca puede alcanzar por ejemplo evidentemente la mujer está jugando en desventaja o está compitiendo en desventaja ¿no? entonces que yo creo que es desde el punto en el que hay que verlo ¿no? entonces ahí hay que buscar un equilibrio en la competición que como digo no creo que sea fácil es un debate social y yo creo que a lo mejor hace falta todavía tiempo para que las sociedades maduren muchas cosas ¿no? y ese debate tiene que producirse y realmente en esa realidad pues evidentemente considerar que que la que que de alguna manera esa especificidad dentro de la especificidad debe regularse esa es mi impresión pero como digo con las dificultades muy muy interesante Alfredo porque vamos recorriendo desde que empezamos esta conversación a hoy primero en un marco general definiendo la relación entre el derecho y el deporte como un camino de una especialización después como una fundamental en el resguardo de los derechos y en un marco de ordenamiento pero también lo que estamos viendo es que necesita de la visión del profesional del derecho para contemporizar con los debates como son los cambios sociales que vamos teniendo y que el derecho tiene que ir diríamos siendo protagonistas de estos debates buscando un camino o una solución a esto que son confrontaciones porque como no está delimitado como no son cambios por encima del derecho y deportivo sino son cambios sociales requiere de profesionales que estén a la altura de trabajar en la especialidad de los temas no como un tema más del derecho en general sino como algo específico considero que estamos viendo todos los ámbitos de actuación de aquel profesional que está relacionado y se relaciona en el camino del derecho y el deporte ¿no? Sí, sí, sí A ver, es un campo amplísimo como os he dicho al principio es decir evidentemente yo por ejemplo me dedico al derecho deportivo en general y tal vez dentro del derecho deportivo en general tengo mis especialidades ¿no? Más o menos tengo una visión general pero tengo mis especialidades porque es una cuestión que tiene cabida para todo el mundo que le guste el derecho y que le guste el deporte así de claro ¿no? y es algo que esta especialidad estas especificidades pues hay que conocerlas y hay que tratarlas ¿no? Estábamos hablando antes de lo de transgénero pero pongo un ejemplo y que es el contrario es decir alguien que por ejemplo fuera o hubiera nacido en un cuerpo de mujer y se hubiera hubiera pasado al género masculino y compitiera y perdiera siempre porque sus características o no pudiera progresar más porque sus características físicas la hacen poco competitiva frente a lo mejor varones justo la situación contraria no deberíamos regular también esos aspectos no cabría defender también esos aspectos es un poco la idea que quiero transmitir ¿no? es decir yo creo que todos tenemos y en esto sí que los juristas tenemos un papel muy importante es decir creo que en el deporte el derecho tiene que tener un papel muy importante porque hay mucho hecho pero hay mucho por hacer y ahí está el papel de los juristas generando casos me parece también hay otra pregunta que tiene Vero me parece relacionada con hasta la cuestión laboral del deporte no sé Vero te dejo en tus manos las preguntas que hay un montón a esos viene con desarrollo Alfredo sé que te la voy a leer bueno Juan José que está digamos participando nos cuenta que pudo ser árbitro en su país de la Liga Nacional de Guatemala el árbitro tiene que ser abogado y pues en su momento realice resoluciones en contra de los de los clubes por violentar derechos no soy experto en derecho deportivo sin embargo quiero entender si no estaba mal pues ser el derecho deportivo un anexo del derecho laboral pregunto esto porque siempre me inclinaba al derecho del jugador y por consiguiente pues no dure mucho por ser protector a los derechos laborales podemos hacer esta similitud hablando de la transversalidad en las ramas del derecho ¿verdad? bueno vamos a ver yo le diría a la persona que ha preguntado pues que nuevamente dan la diana ¿no? es decir las reacciones laborales en el deporte es uno de los temas más complejos que existen ¿no? pero de los más complejos que existen básicamente por muchas razones la primera y fundamental es porque no está claro cuál es la relación que tiene que tener un deportista con un club una entidad todos podemos entender que un deportista amateur no tiene ninguna regulación lo cual es falso todos podemos entender que el deportista profesional es una persona que hace del deporte su método de vida también es falso porque evidentemente ojalá todos pudiéramos ser Messi o Ronaldo y vivir de esto pero hay mucha gente que compagina su actividad deportiva con otra actividad económica y esto evidentemente también es una reacción laboral y luego hay otro gran problema y es que en el material del deporte tradicionalmente se ha articulado a través de la figura del voluntariado ¿qué significa esto? pues que nosotros tenemos ahí una coctelera en la que hemos metido muchas piezas pero que si queremos un deporte profesional todo eso que hemos metido en nuestra coctelera no vale porque realmente necesitamos profesionalizar el deporte a todos los niveles yo sé que decir esto hoy en día es muy complejo porque evidentemente la estructura y las finanzas de los clubes no son como todos los solventes que se quisiera o se debiera tampoco los estados apoyan como debieran etcétera yo sé toda la problemática que también tiene la gestión económica pero es verdad que tenemos que profesionalizar desde el dirigente hasta la última persona porque así es como funcionan las entidades deportivas y como triunfan las entidades deportivas y para profesionalizarlas hay que contratarlas y para contratarlas hay que someterlas al régimen laboral evidentemente todo esto genera un derecho laboral deportivo muy complejo muy complejo como especialidad que también se trata en el curso que vamos a programar porque tiene una parte específica de derecho laboral deportivo y se trata en concreto la figura del arbitraje si he entendido que era arbitraje mediación entendido mejor no árbitro de campo entiendo de árbitro me parece Juan José árbitro en su país en la liga nacional de Guadalupe ah vale entonces si es árbitro era una cuestión digamos más bien de él pues el árbitro ya sí que lo tiene más complicado porque si es muy complicada la regulación laboral que vincula a un deportista con un túnel club un árbitro ya porque el árbitro en teoría es trabajador de las federaciones pero las federaciones no quieren tenerlos entre sus trabajadores y entonces ¿qué hacen las federaciones? dicen no, no usted no es mi trabajador yo a usted le mando a que arbitre y que los equipos le paguen vale ¿y cómo le facturo? pues usted verá cómo le factura entonces esto al final está generando muchísimos problemas laborales y ahí es donde efectivamente sí existe hay que hacer un régimen jurídico específico en materia laboral no es un anexo del derecho laboral yo creo que es una especialidad y muy importante del derecho laboral el derecho laboral deportivo y daría para Ríos de Tinta sí me confirma que era arbitraje de mediación ah de mediación vale o sea no de campo claro por eso me extrañaba que pidieran que fuera abogado él habrá estado en materia de mediación efectivamente entiende que la relación pues vamos si ha estado de arbitro mediador en laboral en arbitraje laboral en el derecho laboral en el deporte hay muchísimas cosas donde se plantean cuando por ejemplo se echa un deportista y el deportista quiere cobrar una indemnización por despido hay que demostrar si existía un contrato o no existía da muchísimos muchísimos problemas y es un tema muy muy interesante y es una especialidad que como digo tiene muchísimo recorrido sí lo define Juan José éramos como los jueces que veíamos el fútbol en mediación claro exacto sí sí pues en el derecho laboral hay muchísimo muchísimo que hablar ahí muchísimo cada vez vemos la relevancia que tiene esta especialización por las consecuencias que tiene en la carrera profesional en las personas realmente tiene un impacto altísimo tanto desde lo personal como lo profesional y lo económico hoy muchas de estas cifras son realmente cosas como tú me decías las problemáticas del Paris Saint Germain con Manpez y todo lo que está sucediendo que realmente tiene más poder que en los contratos más poder que un presidente porque define si va a entrar o no los jugadores y me imagino las consecuencias que está teniendo esto y me parece que este programa de formación va a dar para muchos debates porque también no es algo una ciencia exacta una ciencia que tenemos que aproximarnos a la verdad pero siempre hay grietas por donde abre un nuevo debate ¿no? Sí, sí bueno mira el tema de Mbappé por ejemplo que ha sacado abre todo el debate del fair play financiero que ya no se va a llamar fair play que con las nuevas normas se va a llamar sostenibilidad económica ¿no? Entonces al final es aparte del problema de que el Real Madrid pues está indignado evidentemente que se ha quedado sin Mbappé pero el problema viene porque porque según denuncia el Paris Saint-Germain se viene pues eludiendo las normas en materia de de sostenibilidad o de fair play financiero normas que son muy imprecisas que por ejemplo en Sudamérica es uno de los grandes debates si se implantan o no se implantan y no existe este convencimiento definitivo de que exista un interés generar en la regulación de todas estas cuestiones de la sostenibilidad económica y esto pues efectivamente pone en fin de relieve un poco esa esa realidad compleja económica porque en el fondo no estamos hablando ya en el Paris Saint-Germain o en el Real Madrid no estamos hablando de pequeños clubes ni clubes deportivos con cierta ya estamos hablando de macro operadores económicos que a los que se les exige un cierto control económico para salvar el deporte porque si no llegaremos al punto de que el más rico gana todas las competiciones y el más pobre pierde todas las competiciones y eso adultera claramente el deporte entonces ahí es donde está el gran debate aparte de todo lo que hay por detrás es decir el Real Madrid va a perder evidentemente va a perder su demanda porque todavía no se han regulado no ha cambiado el reglamento que va a cambiar en materia de Fair Play pero mientras no cambie estamos hablando de que el margen de error que puede tener un club entre ingresos y gastos el desfase puede estar hasta en 100 millones de euros evidentemente con 100 millones da para mucho desfase entonces ahí pues ahí hay temas que que van a cambiar también en ese punto poco a poco pero es un tema que también interesa mucho porque hay muchas entidades que tienen que pelear porque se mantenga la competición y ahí está el Fair Play y hay que hay que saber defenderlo bien Vero te dejo porque hay muchísimas preguntas hay una que nos quedó en el pintero y bueno y les quiero pedir perdón a la audiencia porque tal vez no podamos abordar a todas pero estamos tratando de reflejar este vínculo esta tensión en el deporte entre las especificidades del deporte y la realidad y hay una realidad del contexto que en realidad es más más bien una demanda que hoy está afortunadamente muy presente y acá lo vinculo con el caso que le mencionaba hace un momento Fernando plantea uno de los asistentes ante el caso entre paréntesis reiterado de violencia de género de Sebastián Villa jugador de Boca Juniors es justo separarlo de la competencia o es justo esperar una decisión de la justicia al respecto y le mencionaba esto del choque de una cuestión deportiva con una cuestión muy presente vinculada a la protección de las mujeres a evitar la violencia de género contra mujeres y menores y demás se chocan dos realidades a ver es muy complicado es muy complicado vamos a ver yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico que es desde el punto de vista jurídico estrictamente jurídico no es mi opinión personal ni mucho menos vamos a ver desde el punto de vista jurídico pues en teoría por lo que yo entendía o por lo que yo conozco del caso creo que esta persona está imputada por violación es decir está denunciada de violación y está en un proceso de 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 violencia de género por lo que yo sé y que me corrijan si me equivoco pero no sé si ha sido condenado por violador o no ha sido condenado por violador creo que hasta la fecha no ha sido condenado aún por violador ha sido denunciado hay pruebas efectivamente y puede que se le que se le que se le condena claro aquí cuál es el tema en qué punto ponemos la sanción la sanción es en el momento en el que imputan es decir cuando ya alguien decide que va a haber un procedimiento contra él o en el momento en que condenan porque si lo hacemos en el momento que imputan adelantamos la condena es decir ya estoy condenado antes de que un juez haya resuelto y esto jurídicamente es evidentemente algo que como digo es reprochable desde el principio no quiero decir pero es vida que esta persona si todavía no está condenada no está condenada ahora bien ¿qué pasa? que estas personas tienen una repercusión mediática importantísima y esto es algo que también hay que valorar es un nuevo ingrediente que incluimos en nuestro en nuestro receta derecho deportivo es decir toda la todo lo que tienen o todo el impacto social que tienen las decisiones que toman estas personas o que toman sus clubes evidentemente arrastran pues al propio club y a su actividad económica y al propio en este caso el club le ha apoyado en este caso concreto de que estamos hablando de Villar el club le ha apoyado el club ha valorado evidentemente qué significa ese apoyo y lo que le conlleva al propio club lo ha valorado y sabe las consecuencias negativas que puede tener esto desde el punto de vista de derecho no podemos sancionar por mucho que nos parezca que debiera hacerse no podemos sancionar por supuesto que el día que este señor esté condenado se acabó se acabó que suelen hacer algunos clubes pues algunos clubes en este caso además también concreto tienen los códigos éticos que lo que hacen es que intentan pero claro el código ético es lo que es entonces efectivamente hay que ganar las competiciones hay que ganar hay que desarrollarse deportivamente y desde el punto de vista jurídico esto no lo podemos no podemos lo podemos criticar nos puede parecer que han antepuesto el dinero o los intereses económicos a los deportivos podemos criticar pero esto es un coste que el club ya ha asumido desde el punto de vista jurídico poco poco podemos decir porque evidentemente el hecho de estar imputado si a todo el mundo imputado le pudiéramos le pudiéramos tachar desde el principio le podíamos retirar evidentemente estamos adelantando para que hay para que hay sentencias y ya la tenemos antes entonces por eso es algo que son conductas reprochables esto por ejemplo y cambiando el tema radicalmente lo vemos mucho en la política es decir cuando a un político se le imputa inmediatamente se le pide la dimisión pero es verdad que si no están condenados no podemos adelantar es decir hay indicios efectivamente y probablemente este señor va a ser condenado ya reproche lo tiene yo creo que el club en este caso se ha pasado y le ha felicitado públicamente y tal pero bueno también es verdad que yo creo que jurídicamente no podríamos o no debería poder hacerse nada si el club lo quiere echar o lo quiere retirar bueno pues es una decisión que él valorará con sus directores deportivos con sus planificaciones con su responsabilidad social con todo con todo su dirección pues valorarán pero no por esto se le puede considerar ni reprochar al dirigente ni al club ni nada porque realmente no está condenado está claro a ver como digo todos pensamos que debería ser pero es que es así es decir todos evidentemente yo hubiera sido más discreto con lo que ha sido el club es decir yo hubiera sido más discreto al menos no lo hubiera apoyado tan firmemente sabiendo que probablemente pues si hay indicios tan claros como parece que hay pues al final voy a tener que eso pero pero eso no ahí sí que puede el derecho es decir ahí sí que no puede puede el deporte para así decirlo el derecho no puede hacer más creo que vamos dando pasos a paso la verdad que me entusiasma y estaría ahora hablando de mil casos más porque hay muchísimos casos me acuerdo que Argentina con Brasil entraron no estaban los documentos se suspendió el partido entró la federación a una cancha es decir hubo toda una cantidad de cosas que implican tener en consideración pero sí me gustaría que me me describas de alguna forma los campos de conocimiento que debería tener un profesional que está trabajando en el derecho deportivo yo creo que hay un sinnúmero de abanico de aspectos que debe considerar y ir profesionalizando creo que lo vemos en el programa en distintos módulos pero sí me gustaría una descripción de todas las aristas de este gran abanico que es la relación del derecho y del deporte bueno pues así a bote pronto es decir yo pienso que una persona que haya estudiado bueno pues que tenga formación jurídica porque en principio puedo partir de una persona que tenga formación jurídica entiendo que alguien de derecho deportivo no tiene ni siquiera que ser necesario un especialista en derecho es decir muchas veces puede participar de una actividad formativa alguien que no tenga esa especialidad por lo que voy a explicar posteriormente pero vamos a ver de momento podríamos tener gente especializada en derecho penal deportivo tenemos todo el problema de las corrupciones de los amaños de partido del dopaje en el deporte es decir un montón de problemática que afecta al derecho penal y a su relación con el derecho administrativo que es sin duda muy complicada también tenemos a un especialista especialistas por ejemplo en derecho administrativo gente que quiera trabajar en federaciones que quiera implicarse en organizaciones porque estas son de los grandes cambios que se están produciendo es decir hoy en día las federaciones deportivas a todos los niveles también tienen que profesionalizarse esto que existía antes o que todavía existe modelo de federaciones en las cuales han sido jugadores relevantes del deporte que posteriormente se han puesto a trabajar en la federación esto evidentemente toda esta gente está pasando y de hecho aquí ocurre y yo en las actividades formativas que imparto así sucede pues mucha gente que ha sido deportista viene a formarse en aspectos jurídicos porque va a ocupar un cargo en una federación y es muy importante que conozca determinados aspectos de responsabilidad de directivos de las relaciones laborales de las que hablábamos etcétera luego también hay aspectos muy importantes como todo el derecho comercial por ejemplo todo el tema de la negociación de los derechos audiovisuales de las entidades deportivas todo el tema de la regulación del derecho de la competencia la competencia desleal aspectos entre clubes que tienen muchos problemas por ejemplo efectivamente hay clubes que no tienen a sus trabajadores regularizados frente a otros que si lo tienen y esto es un acto de competencia desleal que es denunciable es decir aspectos simplemente de responsabilidad por daño que son propios del derecho civil es decir todos los aspectos como dije al principio todos los disciplinas o todas las ramas del derecho tienen una traslación al ámbito deportivo y en mucho y diría que graduada es decir hay gente es decir hay gente que a lo mejor tiene formación jurídica y necesita o quiere profesionalizarse pero hay gente que sin formación jurídica porque han sido deportistas por ejemplo y quieren pasarse a la gestión deportiva y necesitan profesionalizarse entonces evidentemente la formación en derecho deportivo porque por eso lo he planteado desde el principio entra por las dos vías por la vía de la especificidad que la conocen aquellos que practican el deporte y por la vía del derecho que la conocen aquellos que practican eso entonces evidentemente es una materia que aglutina como dos grandes fuentes que son tanto deportistas o gente vinculada al deporte como juristas que se enfrentan evidentemente cuanto más especializado pues más prima el carácter jurídico y cuanto más deportiva es la actividad pues más prima el carácter deportivo pero evidentemente pero ambos tienen cabida en una formación de este tipo bien no sé Vero si tenemos ya algunas últimas preguntas para ir redondeando esto pero hay como no sé 30 preguntas pero María Carmen se lo merece porque lo pone en un chat lo pone en otro chat así que María Carmen no nos vamos a ir sin dar lugar a tu consulta dice María Carmen que en Perú existe el Instituto Perúano del Deporte y PD que aporta dinero perdón o presupuesto a las distintas federaciones sin embargo estas federaciones tienen naturaleza privada y tienen muchos problemas de corrupción directivos que se reeligen eternamente hacen clubes fantasmas arman actas fabricadas etc tan es así que por ejemplo la Federación Peruana de Básquet de Perú no pudo ir al campeonato mundial pero el Estado no puede hacer nada pues es un ente público como es la realidad de otros países bueno vamos a ver yo le diría María Carmen efectivamente la organización administrativa del deporte que llamamos administrativa pero no es realmente administrativa ahí tenemos que todas las entidades deportivas son asociaciones privadas como bien ha dicho entonces ¿qué ocurre? no solo las entidades los clubes sino también las federaciones son asociaciones pero hay una cosa que ha de tenerse en cuenta primero que esto que sucede en Perú sucede en muchos países no solo en Perú ¿vale? pero hay que tener una cosa que hay que tener en cuenta y es que hablar de privado porque las federaciones también muchas veces dicen no es que nosotros somos privados muy bien ustedes son privados pero están ejerciendo poderes públicos es decir cuando los Estados y esto es contar una historia nos remontaríamos muy atrás cuando los Estados organizan el deporte el Estado porque en ese momento efectivamente no había una estructura tan administrativa tan potente y el deporte no se consideraba una cuestión prioritaria cuando esto se hace se deja en manos de asociaciones a las que el Estado les dice ustedes van a regular el deporte en mi nombre y le dejo que lo regulen porque son ustedes los que más saben de esto en vez de crear el Estado sus propias estructuras públicas lo que hizo fue dejarle a asociaciones privadas que pudieran ejercer sus potestades públicas esto no las convierte en públicas evidentemente pero si las somete a un control necesariamente y ahí es donde debemos conocer muy bien la estructura administrativa de las federaciones de la estructura y su capacidad pública para como deportistas como clubes saber qué responsabilidades podemos pedir a los directivos de las federaciones y por qué debemos saberlo porque evidentemente ellos están ejercitando actividades públicas el Estado les deja que lo que hagan las licencias la participación es decir el control de la actividad deportiva la llevan las federaciones y esto evidentemente no volvemos a esa tensión no vale ampararse no es que yo soy privado y hago lo que me da la gana y soy corrupto no no mire usted es privado recibe fondos por ello porque usted es privado pero ejerce actividades públicas y por eso recibe fondos que están y por eso controlo determinadas actividades y por eso usted puede hacer cosas que otras personas privadas no pueden hacer y esta razón es la que ha de llevar a poder exigir a esas dirigentes en su caso responsabilidades que son perfectamente exigibles y que probablemente se van a exigir de hecho bueno aquí ahora mismo en España estamos con el presidente de la federación de fútbol que ha tenido unas escuchas unos problemas importantes para competiciones el estado va a intervenir porque ha habido denuncias porque al final ejercen actividades que como digo les ha dado el estado pensemos esto es como casi uno un hospital privado que está financiado por el estado pues más o menos sería la misma idea entonces al final se le pueden pedir responsabilidades porque el estado está por detrás aunque a ellos no les convenga muchas ocasiones no sé si con esto he contestado la pregunta de María Carmen claro que sí bueno espero que María Carmen esté satisfecha no sé Fer si tenemos más tiempo de preguntas vos me va a llevar la verdad que es un privilegio conversar y también tener este espacio para interactuar en un mismo lugar la verdad que gente de distintos países de Argentina de Chile de Ecuador de Paraguay de Guatemala de Costa Rica voy viendo las banderas de gente de todos los países de Latinoamérica de México la verdad que hoy poder hacer este diálogo la verdad es un privilegio y me parece que es muy rico y creo que nosotros alentamos que se siga haciendo así que Alfredo la verdad que lo que yo puedo hacer es agradecerte tu tiempo sé que estás en las 12 de la noche de la hora de Salamanca has trasnochado hoy pero valió la pena desde la riqueza de lo que nos has transmitido y apuesto a que seguramente estaremos compartiendo más espacios como esto y involucrando a muchos profesionales en un desarrollo de una especialidad y una carrera profesional en este ámbito del deporte porque creo que es muy necesario y hay muchos aspectos por mejorar y desarrollar así que mi agradecimiento y dejo en tus manos si quieres algunas palabras de cierre Alfredo para transmitirle a la gente que nos ha acompañado bueno pues nada nuevamente agradecer la invitación la participación es verdad que es tarde pero es verdad que los españoles tenemos un horario muy tardío con lo cual finalmente esto no es tan complicado pero bueno simplemente pues como digo agradecerme la oportunidad de poder hablar de esta especialidad que yo creo que es una especialidad el derecho deportivo muy importante y sobre todo muy importante en regiones por ejemplo yo creo que en Latinoamérica es muy importante el tema del derecho deportivo porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer y es una oportunidad sinceramente creo que es una oportunidad es decir hay sitios donde el terreno está mucho más abonado existe ya mucho más profesionalidad en estos temas pero es verdad que es que en muchos países en muchos de esos países incluso los propios estudios del deporte aún no están no tienen un reconocimiento no tienen un reconocimiento tan amplio como debiera tener y creo que es una oportunidad para todo el mundo que le guste el deporte y que le guste y que se sienta pues cercano al mundo del derecho de alguna manera o a la gestión deportiva en general me atrevería a decir pues conocer aspectos porque creo que es un tema que como digo va a abrir y va a abrir muchas puertas así que nada como digo agradecer nuevamente la invitación y queda a su disposición a vuestra disposición para cualquier cosa que 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 queráis perfecto mucho agradecimiento de Paraguay de Perú de distintos lugares la verdad que muy lindo esto así que bueno Vero muchas gracias equipo de Dream Global de Evento Agustina Caro toda la gente de marketing la verdad gracias porque esto hace y seguramente Alfredo te vamos a estar convocando nuevamente para seguir tocando casos y compartiendo espacio una hora que nos abre la cabeza que nos permite discutir y traer esto a la mesa así que bueno muchas gracias Vero muchas gracias a vos y te dejo en tu mano a vosotros muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias por tus aportes Alfredo nos han nutrido muchísimo a nuestros participantes les pedimos que por favor completen la encuesta de satisfacción que van a encontrar ahora en la pantalla para nosotros es muy importante que puedan completar esta encuesta que nos permite bueno mejorar digamos cada uno de nuestros eventos mientras tanto continúo con los agradecimientos por supuesto nuevamente muchas gracias Alfredo gracias a todos los participantes que estuvieron desde comienzo en este encuentro y que han contribuido notablemente con preguntas aportes y comentarios a quienes no pudimos tomar sus preguntas Domínica Diego Rafael Matías y tantos más les pedimos disculpas pero bueno el tiempo es tirano y por último bueno muchas gracias como dijo Fernando al área de eventos de Doing Global que hace posible este tipo de instancias esta reunión de nuestra querida comunidad en las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes aprendizajes y conocimientos varios en el ámbito del derecho hispanoamericano hasta la próxima muchísimas gracias gracias Alfredo gracias a todos gracias 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 Gracias.